Así se veía este viernes la playa en Rada Azul, nada que ver con esta otra imagen del agua nítida y limpia este lunes. Tras este escrito de Salud Pública, los ayuntamientos ya contaban con este fenómeno generalmente inocuo, propiciado por las altas temperaturas, corrientes o ausencia de viento. Salud Pública recomienda que se desaconseje el baño, pero no su prohibición, porque las microalgas no son un riesgo grave para la vida o la salud de las personas, pero cada corporación decide y por eso, ante la misma afloración masiva, a veces vemos como un municipio isa la bandera roja y otro la amarilla. En caso de todas maneras, que veamos que también por precaución podemos precintarla, como el caso de este viernes que hicimos, que es precintar una de las calitas que tenemos aquí. Habitualmente la Cruz Roja da los avisos y el ayuntamiento se encarga de los análisis, y ojo, porque el agua puede estar sucia, pero arrojar parámetros aptos para el baño. Esto no es que esté la alcaldía contaminada, como ponen muchos vecinos, que si es contaminación, que si son aguas fecales. En el Rosario también hay quincenalmente análisis preventivos y el gobierno actúa en casos excepcionales como vestidos de barcos.